Hola, muy buenos días. Les voy a enseñar esta hermosura. Está llena. El otro día vine a revisarla porque no quería darme flores y dije, ¿cómo le voy a hacer para que se reproduzca la flor? Para que le salga la flor. Y pues, miren. El otro día las fumigué porque había... Miren cómo la tiene la araña. Esta es de la araña. Se enredan en la hoja. Pero bueno, miren cómo está. Ella es masaya. Esta es masaya. Es bellísima. Pero la tuve que sacar de allá de la sombra donde la tenía y la puse en un bote grande y le encantó. Ella se... Miren. Está llena de flor. Aquí lleva más. Ya está creciendo. Ella casi se parece a la... Golden... Dejenme de acuerdo. Golden Star. La Golden Star. Tiene un parecido a la Golden Star pero es un poquito más clarita, más blanca. La Golden Star es más verde con amarillo. Pero casi ella se parece. Déjenme ver si la puedo voltear porque el bote está pesado. No puedo. Pero ella es una belleza. Miren, está llena, llena de flores. Y como les digo, el otro día las fumigué porque... Miren sus hojas. Esta es... Mucha araña. Tenemos bastante araña, aunque nos fumigan una vez al mes. Bastante araña. Y el otro día las tuve que fumigar yo. Sí, las arañas se empiezan a enredarlas. Y así se hace la hoja hasta que quedan así hechas nudos. Pero pues parece, cree, que sí le sirvió. Miren cómo se está llenando de botoncito. Se va a llenar de flor. Esta es Masaya. Está bellísima. Bueno, que pasen bonito día. Feliz fin de semana. Cuídense. Hasta luego.